pues Kim Jong Un este personaje ya no está lanzando advertencias ya no 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 ahora ya se fue al siguiente nivel él asegura que es inminente ya un conflicto armado en cualquier momento esto ya no es de que algún día va a pasar o sea ya están hablando de que está a punto de darse un conflicto armado esto a raíz de pues todo lo que está pasando en el tema de la escalada que tienen entre Estados Unidos, Corea Japón obviamente para él es la escalada de cualquier ejercicio que hagan a raíz del empleo del nuevo armamento en la participación indirecta de otros países allá en el tema también pues Ucrania, Rusia y todos estos asuntos Kim Jong Un dice que es inminente una guerra básicamente. Exactamente el Ministerio de Defensa de Corea del Norte pues el día de hoy sábado ha mandado un mensaje donde asegura que el conflicto estamos hablando un conflicto más grande porque hay conflictos podría surgir en cualquier momento en este comunicado que hace la agencia oficial el Ministerio habla de actos hostiles que generan más provocación e inestabilidad y acusa a Estados Unidos de haber traspasado una línea roja a escala global y me pregunto dónde están ellos que han estado mandando armamento que han mandado personas ya directamente entonces ahí siempre se borran esas líneas el espejo no existe. No, 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 espejito, espejito, este fíjate la línea roja vamos a ahora ok ya ya dices dice así se traspasó la línea roja el conflicto es inminente bla 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 todo ese rollo no que sigue de esto o sea que que sigue de todos estos rollos que se avienta Kim Jong-un pues nada más usarán nada más no llega no llega absolutamente a nada más es la misma narrativa muy agresiva sin nada de solidez por eso este tipo de personajes va perdiendo credibilidad porque pues nada más es lo que saben hacer no lanzar advertencias lanzar amenazas sin sustancia no entonces yo lo veo así porque si hubiera un movimiento realmente masivo de armas o de tropas o lo que sea pues ya se hubiera advertido por por inteligencia si se ha visto en la frontera más movimiento si se ha visto más militares en la frontera Corea del Sur Corea del Norte por ejemplo pero nada lo suficientemente masivo como para generar una alerta completa dice el que se traspasaron líneas rojas veremos si mañana vuelve a lanzar o el día en un mes vuelve a decir lo mismo y el tres meses cinco o tres meses pero bueno llevo la advertencia hasta la máxima hasta el máximo punto básicamente ya no más lo que sigue es declaración de guerra sinceramente no creo que lo haga pero bueno esto es lo que está diciendo esto es lo que están advirtiendo ellos dicen ya se cruzan las líneas es inminente un conflicto armado será inminente o no será inminente o bueno lo dudo no si bueno también en dentro de este mismo comunicado del sábado dicen que consideran que su deber constitucional que sus fuerzas armadas tomen medidas de autodefensa para proteger su entorno en seguridad y el estado y mantenimiento de la estabilidad esto hablando pues de los drones que ellos dicen que sur corea manda de los ejercicios militares y también concluye diciendo siguiendo cerca los movimientos militares de eeuu y sus aliados si se juzga necesario tomaremos medidas inmediatas para contener el peligro y lograr el objetivo militar y estratégico del estado mira es la misma narrativa de Vladimir Putin o sea el pasaron el copy paste el copy paste o sea la idea de la invasión a ucrania porque ucrania no invadió a rusia no o sea invadió en todo caso pues tres años después la zona de curso pero digamos que en un inicio pues no hubo ninguna invasión hacia rusia no entonces lo mismo decía putin no no es que esto es o sea yo invado en forma defensiva no o sea pues cual no igual lo mismo podría ser no o sea si hace un ataque contra corea del sur ellos ellos van a decir que están defendiéndose invadiendo otro país eso insisto si llegara a suceder que sinceramente pues lo dudo mucho porque aquí si está muy cantado aquí no hay duda en el caso de ucrania pues si eeuu no ha metido tropas europa no ha metido tropas etcétera pero en corea del sur si está muy cantado que inmediatamente invaden corea del sur eeuu entra en operación y probablemente japón también podría estar entrando en operación o sea vamos se van a defender entonces pues no sería muy fácil creo yo que se la quieran jugar así de cañón no yo yo más bien creo que va a seguir con esa misma narrativa este pues ya muy desgastada sinceramente de no de amenazar y luego así amenazar por muchos meses y luego de repente otra vez bajarle el tono y la otra vez y así está no constantemente son como ciclos ahí que tiene kim jong-un y bueno este pues vámonos hacia otros asuntos también importantes fíjense que está bien interesante este es el parasol de una cámara profesional de vídeo pues ahora sí de esas que andan en las zonas nevadas ya grabando este pues el conflicto ucrania rusia no a todos tipos lugares pues traes el parasol que es el que te protege el sol por los lados pero el filtro donde va el filtro gira y te quita lo que es el agua la lluvia la nieve y te deja la imagen pues bien bien limpia no para poder estar grabando en la zona se me hizo bien interesante este aparatito no por ahí este pues bueno no nosotros no necesitamos para la que la gente que empieza a nevar pues no se preocupan por nosotros porque estaría muy raro ahora también se da una junta esto fíjense está bien interesante y pues vamos este general de los estados unidos el jefe del estado mayor apunta hacia el líbano en qué sentido apunta hacia el líbano pues en que se van a concentrar en que ya se solucione esa situación el jefe del estado mayor y el comandante del cencom están realizando una serie de evaluaciones en las que se están enfocando hacia que el conflicto entre lo que se es israel y jezbolá dentro del líbano pues ya se llega a algún tipo de solución no exactamente pues bueno el día de hoy el que ven en la foto al fondo es este michael curie que hemos hablado varias veces del que en ese momento se encuentra en reunión si él con henry jalevi que es el que está del otro lado y que es el jefe del estado mayor de israel él lo invitó no es este este cats no no es jalevi es jalevi hablando de cats y que estás hablando de israel cats al mismo tiempo estaba en una reunión pero virtual con su homólogo en eeuu con lo de austin y pues bueno en esta reunión que están viendo en imagen pues se llevó a cabo lo invitó a llevar a cabo una evaluación de seguridad donde el ejército israelí con el que han estado participando y que hay que recordar que si hay una participación constante por parte de eeuu para ayudar a israel a protegerlos de cualquier misil o cosa que cruce por el océano por el mar y este en estas operaciones bueno dice la evaluación de la situación se centró en cuestiones de estrategia y de seguridad obviamente con énfasis en el libano en el libano fíjate este está interesante o sea también por ahí en estas conversaciones que tuvo no en esta sino en la que tuvo este cats y austin o sea el secretario de defensa ministro de defensa israelí secretario de defensa estadounidense también hablaron de las órdenes emitidas de la corte penal internacional órdenes emitidas en contra de joao holand ex ministro de defensa y también una orden de arresto contra el primer ministro netanyahu el primer ministro de israel se abordó también ese tema no sé con qué enfoque pero se abordó ese tema claramente la posición de eeuu es de defender que el ministro de defensa y galán no deberían de ser acusados o arrestados no es lo que ha defendido eeuu y no es la misma posición por ejemplo el reino unido de otros países pero por lo menos de eeuu esa es la posición y evidentemente pues este eso también se tocó como un tema si un tema muy cuestionado por los periodistas de eeuu hace no poco vi en estas reuniones de prensa que tienen donde Matthew Miller el encargado de este tema en eeuu decía pues que la corte penal internacional no tenía jurisdicción y un periodista le decía jurisdicción en donde o sea si es la corte penal internacional y le decía tú eres abogado tú sabes que eso no tiene lógica pero pues bueno ellos se atienen a esa lógica y lógica de que la corte penal internacional no tiene jurisdicción aunque es internacional no tiene jurisdicción a lo mejor dentro de israel puede ser pero fuera de israel donde están los países que han firmado este famoso tratado pues este claro que tiene jurisdicción ahí y ahí es donde se aplicaría la ley en dado caso que galán o este netanyahu vayan a la zona ahora que no se vaya a cumplir pues a lo mejor por ejemplo hungría pues dice que invita netanyahu y no van a detener a netanyahu lo que pasó también en mongolia cuando putin visitó mongolia que él también tiene una orden de resto en todos los países que han firmado este trato o este tratado este acuerdo este y en el que pues también los mongoleses no 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 detuvieron a putin y ellos si han firmado ellos si tienen firmado exactamente son parte de ese acuerdo entonces bueno pues vámonos a otros asuntos también interesantes